Bueno, entonces ahí continuando con lo que dejamos ahí a medias, pero no es que seamos mediocres, sino que trata de eso Sí, sí, sí Es que esto es como una serie, o sea, la serie no la dan todo en un solo día, toda la temporada Y no que esto va a seguir la novela, cabal Sí, ahí se la van a insultar uno de poquito, de poquito Cabal, hasta que... Y te dejan picado, y te dejan picado, y vos querés ver cómo le juega a Paula, cómo le juega a Daniel Es lo que vos querés ver Cabal Y si la va a matar o no Si le roba al marido, no, se lo roba Y si le quitó el marido a la otra, o que si lo halló con la otra Ah, cabal Porque ahí cabal lo cortan, va Cabal, acá no armo el cuchillo aquí, va, o aquí Pone corta, ya Cabal, cabal Allí te dejan a vos, y vos tenés que verlo mañana Tenés que verlo mañana, ya lo trata Y si es sábado, te va peor Si es viernes, si es viernes Para amanecer, te va peor Vos empezás ahí Dos días Dos villas Y no te aguantas porque sea lunes Ah, pues y las mujeres más que todo Ah, sí, sí, sí Y yo no se acostuma también, se hace Sí Yo me acostaba a veces bien tranquilo, a ver en una maca, a ver en la novela Como la vieja veía la novela allí, o mi vieja veía la novela Yo cuando me iba a comer cena, ahí me acostaba en la maca, a ver la novela Y después cuando yo no la veía, le decía a ella, mira vieja y cómo continúa esa cosa Ah, cabal Ah, le preguntaba a ella Le preguntaba, mira Como ella, ella sí lo miraba Sí, sí, ella lo perdía Como cuando yo no estaba, le decía, mira vieja y se quebraron aquel, se lo devanaron, ¿no? Pues lo halló Ah, que así es uno, cabal Es novelerno también, cabal Sí, sí Entonces, así estamos nosotros aquí Que no es por mediocridad, sino que es parte de la serie, cabal, cabal Continuará como siempre, va Bueno, mister, entonces yo me recuerdo que lo primero que hicimos después de pasar la frontera Que no es muy complicado para la gente que quiere viajar para Guatemala La media vez vaya todos los papeles en orden, el DUI vigente o el pasaporte o los niños menores de edad Que vayan con los dos padres o si no con la autorización de los padres Ah, pero tienen tres que vayan con los tres, cabal Porque nosotros íbamos con Lucho y ella, que son menores de edad Cabal Y no iban los padres, sino que iba mi esposa Yansi y yo como representantes legales, digamos, en ese viaje O autorizados para que pudieran pasar Sí, sí Y no pidieron nada más, yo iba todos los papeles, partí de la mamá, de papá, documentos, la carta no autorizada y todo ¿Por qué no piden mucho? No, 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 o sea, con todo, solo asegurarse de los requisitos y ya uno pasa tranquilito ¿Por cualquier cosa hay que vayan al Inter? Sí, sí, cabal, ahí tiene que estar toda la información No vayan a estar llevando DUI, NID, antes de que no haya violencia de policía, FET, 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 FET segura Ah, no lo piden No lo piden, entonces para qué tanto papeleo Ah, cabal Bueno, entonces recuerdo yo que lo primero después de haber pasado ahí por la frontera, después de la frontera Pasábamos a desayunar, ¿verdad, Mr. Bond? Sí, a eso que voy a llegar yo Que las culturas como son diferentes ¿Te acordás que les dijeron, van a desayunar? Sí, a mí tráiganme comidita aquí de esto Y los empiezan a llevar aquel montón de comida Porque yo ni idea, vamos a hacer con tanta comida Sí, es que Palabras que no hay que hacer con tanta comida Y lo bueno, Mr. Bond, que comida típica Frijolito, huevito picado Chocolaté de tomate Ah, un fresco de fresa Ah, chiquitilla Y eso es lo que cambia Aquí vos le dices a la gente Al comedor, baje y regáleme un platito de comida Y te pones el muy platito de comida ¿Y qué va a tomar? Un fresco gaseoso Te lo ponen a como vos lo querés Sí, cabal En cambio allá no Allá le ponen a uno una taza de chocolate Te ponen este jugo Para que te estés te van dando una comida también así No, es que se fue señora comida Sí, fue hasta chile, cosa curtido Nos llevaron arroz, frijoles Al pan Dulce, pan francés Y no te dicen, ¿te quieres esto? No te llevan, cabal, cabal Ah, alguien solo te lo ponen Vaya, esas culturas son las que Y no, y la amabilidad de las personas ahí Sí, bien amables Bien amables Bien amables Y estábamos, para que tengan una idea Quizás como a unas Diez millas de la frontera del Salvador Sí, a lo mejor Si no es que menos Menos, menos Menos, creo yo Como unas cinco millas creo que era Pero lo que vamos a la diferencia de cultura Es una frontera Una frontera divide tantas cosas Cultura, costumbres Sí, todo Bueno, todo la verdad que cambia Una frontera física así que hay La verdad que cambia bastante Y es que se aclimata Y es que se aclimata Por ejemplo, el que vive en la frontera Tiene un poquito de la costumbre del otro Pero si vive aquí en El Salvador Es lo mismo que El Salvador Sí, sí, sí Y si ya vive allá Agarra su costumbre Ya agarró de allá, cabal Aunque un poquito mixtan Pero no es mucha No, no es mucho la verdad Lo que mixtan Esa es la cosa Sí Pero es que bonito En el país me gustaba a mí Sí, vamos a tener que ir otra vez ¿Por qué no? Vamos a ir a otro lado Porque ya a Panajachel Ya he ido yo Ya vi yo en Guatemala A trabajar yo allá En Agomera Que le dicen Pero no es lo mismo A ir a trabajar Que ir a pasar No, no es lo mismo Un poquito diferente No es mucho Un poquito diferente Vamos a ir a cortar caña Que andan en los moles Ajá, cabal Sí, no es mucho Pero es bonito Sí Yo te digo que cuando ya iba por allá Yo veía Y yo volteaba para todos lados Y la verdad es que Como uno no lo ha vivido Lo único que me maltrató La vida mismo es la calle La calle Ahorita que Lo que vamos a continuar Sí Vaya Eso que digo Los desayunos Para llevarlo así por pausa Los desayunos No le ayudó Mucho que se diga Al terminar eso Le terminó afectando Digamos un poquito Sí, un poquito Pero que muchos comimos Porque nosotros íbamos Prácticamente sin rumbo O sea, íbamos para Panajachel Pero no es que llevamos Una ruta así Predeterminada No, ni llevábamos horas Que llegar Ajá, ni horas que llegar Entonces A medio camino Yo les digo Ey, dicen que hay un mall bonito Allá en la capital de Guatemala Y aquí si nos vamos Por una calle Tal vez llegamos Este, tal vez Tal vez llegamos Aquí llegamos Allá más rápido Un atajo Dice yo Para irnos a dar La gran vuelta Entonces Entonces Nos fuimos a meter A una calle A una calle Que estaba Malísima Un poquito malísima Digamos Un poquito malísima Re malísima estaba Ahí le vamos a hablar A los de Fobial de allá A vos que le vayan A vos Ponganle mente Vaya Si íbamos a criticar algo Eso sería una cosa Bueno Aquí hay calles malas Malísimas también Sí, hay unas que otras Pero como esa Que nosotros nos metimos No No ves que Imponiblemente como una cosa Pero es que de todo Vaya en la vida Si ¿Te acordás Aquellos niños Y aquellas mujeres Que estaban allí Esto Rellenando los hoyos Estaban rellenando los hoyos De la carretera Apavimentada La pavimentada O que supuestamente Ah, cabal Y que el paja La principal Ajá Y aquel montón de niños Allí Rellenando Rellenando Este Los hoyos Con tierra O sea Para ganarse la vida Haciendo el mate Digamos Haciendo el mate Porque O sea La tierra Ya sabes que Se levanta Dos, tres días Y Se levanta Pero ya Por lo menos No te metes en el gran hoyo Sí, cabal Cabal Y la gente Hacía así Y yo Cuando estaba Yo arreglaba la calle Y para cuando pasaba el bus El cobrador Nos pasaba tirando monedas Ah, no hombre Y así Hacían despleitos Por esas monedas ¿Quiénes lo ganaban? Sí, como yo era el más seco A mí siempre Me aventaban Pero ya ves Que uno Siempre Nosotros arreglábamos la calle Pero lo que planeé yo después Porque no soy tan bobo Yo sabía que no le ganaba Si le tiraban el montón de dinero Así para que lo agarráramos Yo sabía que me iban a dejar el bancarrota Sí Entonces dije yo Mire, hagamos una cosa La verdad es que todos estamos trabajando Aquí lo que tiren Lo vamos a repartir entre todos Ah, cabal Lo justo Así el término medio Yo iba Y me pude ir a la media aritmética También ya No, no Y estaba chiquito Pero yo ya sabía Cuánto les iba a tomar a cada uno Cabal, cabal Entonces así Y así estaban Los niños Ahí también Sí, así hacen Ellos por una moneda Y estaban arreglando la calle Y ahí hay niños adultos Y de todas Mujeres también Hasta con mujeres Con los niños En los brazos Andan ahí arreglando Enchándole tierra A los hoyos Para que Para que Para que el conductor Que pase por ahí Les dé un par de monedas Por agradecimiento A que no se friega la llanta Porque Porque la verdad Que esos hoyos Matan los carros Ah, no había La gente que va adentro Sí Pues sí Ya nos dimos cuenta Entonces Eso es tanto hoy Tanto hoy Y tanta vuelta Y todo eso A Mr. Boone Le afectó Me afectó Hasta la vez Me da mareo Sí Es que mira La verdad es que Yo soy poco Para andar en eso Sí, sí Cuando viajé Para el norte Que te digo La primera vez Allí yo La primerita vez Que iba Allí La bolsita O no llevaba La bolsita Bien Aquí preparado uno Sí, sí Le puse mente Ya conociendo La mañita De ring Y este día Que iba con vos Allí me pasa lo mismo Bueno Pero hasta allí Todavía no Todavía no Ah, todavía no Todavía Yo iba bien happy Como dijo el gringo Pero No, yo me acuerdo Que O sea Después de las vueltas Los hoyos Usted como que Le dio sueñito Pero ya no era sueñito Ya era mareo Ya era mariachi Había echado Es cierto Llegué algo molado Sí, llegó Llegó malito A aquel restaurante Que bien bonito Otro lugar bonito Otro lugar bonito Y el paisaje El paisaje El frillito Y toda la cosa Y yo todavía decía No, no tengo hambre No, no andaba hambre Si no tenía hambre En el estómago casi Pero dijeron De mi aquella gran Chuleta Sí, sí Y ese fue lo peor del caso Que me dolió tanto Desperdiciar la comida Que no tenés idea Sí, porque valía Como 35 quetzales Para ese plato Son como 4 dólares Más o menos Y ya es algo Sí, ya No, y lo bueno Y después le quedó Mal sabor Me imagino Y lo peor del caso Es que cuando yo ya iba Yo le iba haciendo frente Y yo Concentrado lo miraba Que iba usted Yo iba aquí Que ya no aguantaba ya Y hasta que te dije Para que ya no aguanto Ni te alcancé a decir Cabala Fijole abrí la puerta Y ahí nomás Parece que estaban Unos maitritos ahí O algo Si, si Estos maitritos Ya la regaló Sí, ya fue Fue Ya cuando agarramos la calle Que iba para abajo Ya para llegar a Panajacheli Ya estábamos algo cercano Sí, ya estábamos algo cerca Sí, sí Pero cuando yo llegué allá Yo no era yo A saber quién era Yo era mejor el espíritu allí Me acosté Me acosté Ah, es cierto Como a las seis No, como a las cuatro Como a las cuatro Como a las cuatro quizás Como a las cuatro y medio Por ahí así eran Y me he levantado El siguiente día Como a las tres de la mañana Según iba Demolado O sea, se despertó Pero volvió a dormir también Pues sí Pero la cosa fue Que ustedes fueron al mall No sé Ah, la tienda A comprar la comida Y todas las cosas Vaya, yo ni siquiera Lo que sí Es que cuando llegué Llegué muerto Y todavía el siguiente día De goma Sí, sí, sí De goma De como que andaba Bolo pues Como que andaba Así como dije Que la goma De los bolos Que amanecen Que no aguantan La cabeza Y así sentí yo Exagerado Como amanecí No, sí Nosotros nos preocupamos Porque, miren Llegamos como a las cuatro Usted metió Ahí al cuarto A dormir En la casa Que habíamos alquilado Una casita pequeña Bonita también Bonita también Bueno, entonces Usted se metió ahí A dormir Nosotros fuimos a la tienda Le estábamos hablando Hey, Mr. Bon Quiere pastillas Pero nada Que respondía O sea que No, es que no respondo Estaba inmóvil Ah, cabal Está inmóvil ahí Y no, no Ni siquiera Ni siquiera le miraba A respiración Como no tiene Donde le infle Los pulmones No se nota Entonces puro Puro hueso Entonces No le miraba ahí De que se le estiraran Los pulmones Ni nada Entonces dijimos Nosotros Era que algo Le ha pasado A Mr. Bon No, casi nada Pero Ni modo Pues ya sabíamos Que íbamos fregados Entonces dijimos Hay que esperar A ver a la mañana A ver cómo amanece Pues sí Entonces Hasta el siguiente día Que lo vimos otra vez Como tipo Ocho, nueve De la mañana Más o menos Pero yo estuve despertando Como es a las tres De la mañana Más o menos Cuando ya estaba dando Signos de vida Ajá Ya cuando ya Más o menos Empezó Como aquel volado Cuando ya te estás acá Y colgando los tenis En el hospital No, cabal No, cabal No, cabal Ajá A subir O como un pollito De esos que lo atropellan Digamos Y le meten una cacerola Y empiezan a darle Ajá Cabal, cabal Y empieza medio mareado A caminar Y todo Y la bajada Que lo revive A ver Pero si mi abuela Que mi abuela Antes hace esas sillas Agarran uno Que esté algo mariachi Y lo meten debajo De un guacal Y dejen a darle El guacal Y la bulla Si es olla Si es olla mejor Porque hay más bulla Ajá Mejor Como que es chino Uno dándole A que le pegue Y así me tocó A mi hedilla Terrible Terrible Amanecí Pero el siguiente día Ya cuando amanecí tranquilo Me tomé una mierda Celser Allí Me relajé No, hombre Ya fue una belleza Para mí Ya fue Fue cuando vio Lo bonito Si, quiero ver El primer día Que decimos No, el primer día Fue aquello De lo de Max ¿Te acuerdas? De lo de Max Ah, sí Fuimos Vaya Eso fue terrible También Eso fue como A las 12 de la mañana A las 12 de la mañana Yo, yo No, sí Como a las 12 Salimos de la casa Es que ahí estábamos Y que desayunamos Preparamos los frijoles Con huevo Plata Y toda la cosa Y nunca salíamos Entonces dijimos Vaya Ahorita ya se nos fue la mañana Vamos a ver Que encontramos de bueno En estos rumos Dijimos nosotros Entonces nos fuimos A Nos fuimos A Ajá Fuimos a Dar la vuelta En el carro A ver A ver si encontrábamos Algún lugar Donde podíamos entrar Nosotros como turistas Ajá Entonces por ahí Habíamos visto un lugar Que se llamaba Mariposario Mini zoológico Más o menos Así como Como lo que queremos Tener aquí Mini zoológico Entonces Mariposario Mariposario Y hotel Y convención Y toda la cosa Y se miraba bonito Rodeado de árboles Naturales Y toda la cosa Sí, sí Aquellas flores Que estaban ahí Me gustaban Sí, sí Va Entonces Nosotros Como le digo Andábamos viendo Qué hacer Bueno Ahorita vamos a regresar Mister Para contarle Esta es la historia De Max Que mucha gente Estaba esperando La gente Está esperando Que llegamos 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 Hasta ese punto Ahorita Que es la historia La historia De Max Ya le vamos a decir De qué se trata Copiado Ahí estamos Llegamos ¿Qué? Llegamos